La vida no es tan fácil como pensé Me ha atrapado la rutina que siempre odié Las ojeras se apoderan más de mi ser cada vez Solo me quedan estas ganas enormes de volverte a ver Me desplomo, estoy exhausto y no sé qué puedo hacer Me acorrupas en tu regazo y todo parece estar bien Empiezo a caer en tu cama sin moldear A ver lo que el futuro nos separa Ya no importa nada, solo quiero quedarme en tu piel Te volviste al escape de mi deseen Le diste impulso a mi vuelo y volaste también Hemos dejado el suelo, corremos entre las nubes De vez en cuando pierdo el cielo al menos hasta que me lo muestres Confundido, te tengo al paso, sin saber cómo proceder Me recibes con un abrazo y la luz vuelves a encender Empiezo a caer en tu calma sin moldear A ver lo que el futuro nos separa Ya no importa nada, solo quiero quedarme en tu piel No importa nada, solo quiero quedarme en tu piel Yo empiezo a caer en tu calma sin moldear A ver lo que el futuro nos separa Ya no importa nada, solo quiero quedarme en tu piel No importa nada, solo quiero quedarme en tu piel Gracias.